Química. Obviamente hay materiales desde la consideración en la novela de la Tierra de la Luna de Julio Verde. ¡Aluminio! ¿De qué hacer la cápsula? ¿De qué hacer la bala de cañón? De aluminio, que por cierto es un material mucho más caro en el siglo XIX. ¿Cuándo se descubrió el aluminio como un metal utilizado en el siglo XIX? A diferencia del ore, del hierro, de aleaciones como el bronce, esos tienen pues literalmente miles de años de haber sido descubierto y usados por los humanos. El aluminio tiene doscientos años, doscientos años se usaba por los humanos. Además, no está en algún alumno de hierro y por esos dos casos quizá el aluminio, si ustedes lo averiguan, es más caro del hierro, más caro del cósmico. Pero tiene propiedades que lo hacen muy útil y por lo tanto vale la pena invertir en el aluminio. ¿Cuál es? En la novela lo dice, este valioso metal posee la blancura de la plata, la indestructibilidad del oro, la tenacidad del hierro, la fusibilidad del cobre y la ligereza del cristal. Lea la novela. Lea la novela. Es padrísimo. ¿Bien? Ok. Ese es el esqueleto básico de la cápsula Orion. Sobre ese va el cuadrito que ya vimos antes. Este es uno de los motores que se están probando para el SDS. Son motores derivados del transformador espacial, llanto de Saturno 5. Y los sistemas de combustibles están basados en lo aprendido de los transformadores espaciales. Más que de Saturno 5. Saturno 5, la primera etapa fusionada con kerosene, combustible para avión, vamos a decir, petróleo, hidrocarburos. En cambio, el transformador espacial usó hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? La temperatura que alcanza el hidrógeno cuando se convierte en plasma es más alta y por lo tanto la energía térmica es mayor. Y por lo tanto, si vectorizamos esa fuerza, es mucho mayor que la de cualquier hidrocarburo. ¿Por qué entonces en Saturno 5 se usó un hidrógeno como kerosene? Bueno, una mezcla de hidrógeno líquido. Porque en caso de que hubiera sido hidrógeno líquido, hubiera tenido que ser mucho más caro. Y mucho más caro. Entonces, por cuestiones de costo-beneficio, fue que se usó un derivador del petróleo, kerosene. ¿Funcionó? Con éxito. ¿Cuántas veces dijimos? Son dos de prueba, no tripulados. Apolo, dijimos que era Apolo 8, con 10, y hasta 17 son 8, con 11. 11, 11, 11, 11. Podemos recordarlo con el Apolo. Es el mismo número casualmente. Iban a ser más los tres que estaban aterrizados. Bueno, hubo otro más, pero me equivoqué. Hubo uno más. Hubo uno más. ¿Saben para qué lo usaron? Para hacer Skylab 3. El Skylab fue un laboratorio que se hizo en la tercera etapa de un Saturno 5. La tercera etapa, sacaron los compradores de combustible, y ahí hicieron todo un laboratorio estrofísico. Y me ericó y otras causas. Entonces fueron cuatro más que no volaron, bueno, tres que no volaron, que estaban como museos. Y el Skylab 1, se llamaron. Y hubo tres misiones tripuladas de Skylab 2, 3 y 4. Esa es la historia. Bien. ¿De qué usaban como combustible el de la Tierra a la Luna? El Saturno 5 usó el keroseno. Y la segunda y la tercera etapa usaban como combustible hidrógeno líquido. Eso sí. Bien. El primer cohete que usaban los Estados Unidos que enviaron un humano al espacio. Los vuelos de Shepard y de Rison en el Redstone. El Redstone fue un cohete diseñado también por Von Braun que usaba como combustible etanol. El alcohol lanzaron dos astronautas al espacio de los Estados Unidos. Entonces se usó hidrógeno, se usó keroseno, se usó alcohol. ¿Aquí qué usaban? ¿Qué dice ahí? No. 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 Pólvora de algodón. ¿Qué dice ahí? Pólvora de algodón. Pólvora el algodón. ¿Puálvora del algodón? No, no. Que el cual está incluido es el combustible usado como, este. Y, bueno, eh. para los proyectiles en la guerra de Secesión de Chile de hecho en el siglo XIX lo que se usaba para los cañones, para las pistolas para los rifles, para los mosquetes era pólvora de oro nada más que dice ahí que se le querían 400 mil libras ¿cuántos kilogramos son? como 200 mil 200 toneladas no, 20 toneladas son 400 mil libras una libra es aproximadamente medio kilo .45 kilogramos ¿cuánto es? .45 por 400 mil nos da nos da como 200 mil como 200 toneladas 200 toneladas del grupo de algodón creo que puede ser el cañón en la realidad no sé todo se queda en una novela no sé si habían intentado hacerlo en realidad no no y otra vez hay la posición de lanzamiento ok ¿cómo se hace un cohete químicamente? ¿cómo se llena? es la química la química la química la primera etapa está invertido la primera etapa es la de abajo la información está arriba usada como combustible como propelentes oxígeno líquido y queroseno a lo mejor siempre se llaman así está oxígeno líquido y queroseno vienen ahí las cantidades de oxígeno líquido 3.285 libras luego lo calculan en kilogramos de queroseno clase no clase RP1 1.417.000 libras 5 motores F1 esos motores son grandes son grandes son grandes por ahí hay imágenes de ellos es más no se ve un humano respecto a esta imagen es más o menos el cohete medía 100 metros y los motores tendrían como unos la del codo más el motor el puro codo tendrían como unos 4 o 5 metros de altura la pura tobera así entonces si son grandes por ahí están como pieza del museo la segunda etapa que es esta de aquí usada como combustible oxígeno líquido 829.000 libras y hidrógeno líquido 158.000 libras y la tercera etapa que es la etapa para la inserción trasluna que fue con la que se hizo el Skylab usaba los combustibles y usaba un motor J2 en el caso de la segunda etapa usaba dos motores J2 son más pequeños ok aquí está más en detalle bueno la tercera etapa aquí viene la cantidad oxígeno líquido oxígeno líquido y aparte están las naves para el viaje a la luna la cápsula Apolo con el módulo de servicio y su motor tenía un solo motor o funcionaba o funcionaba para funcionar usaba 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 aquí aquí está dimetilhidracina tetróxido de nitrógeno e hidracina asimétrica 9.500 litros de nitróxido de nitrógeno 8.000 litros de hidracina asimétrica y de dimetilhidracina asimétrica y de dimetilhidracina asimétrica la ventaja de esto es que estas dos cosas al mezclarse inmediatamente entran en combustión y no requiere ninguna cosa para decirle bien entonces eran motores a prueba de falla y nunca fallaban ahí las moléculas el tetróxido de nitrógeno la hidracina y la dimetilhidracina asimétrica módulo lunar que usaba como combustible el módulo lunar lo mismo tenía dos motores porque eran dos naves en una una nave de descenso que se trae aquí o etapa de descenso de los módulos de la extensión lunar que era SLEM lunar excursion module que tenía este diseño y ahí estaban los tanques del mismo combustible y la nave tripulada o el módulo de ascenso que tenía un motor aquí abajo tenía cuatro motores para vuelo vamos a decir para control de vuelo y un motor de ascenso que usaba también los mismos combustibles que vimos acá entonces eran motores a prueba de falla estos combustibles se siguen usando en las naves para viajes espaciales para viajes interplanetarios para la nave robótica son los mismos combustibles que se siguen usando combustibles combustibles bueno fuente de electricidad o eran celdas fotovoltaicas o son celdas de estos tipos hay diferentes tipos de celdas celdas de níquel cadmio celdas de combustible o sea son de hidrógeno y las celdas llamadas TMFC celdas de azúcar celdas de níquel hidrógeno celdas de litio y celdas de sal desfundidas esto no lo voy a abordar más porque bueno las alcalinas del níquel cadmio por ejemplo y las baterías de litio esta sería la la puntuación química y la reacción de celdas esto por favor consultenlo en un vídeo que se llama este celdas galvánicas celdas galvánicas está en mi canal estas imágenes yo las tomé de ese vídeo fue una conferencia que dio el doctor eh Ignacio González del departamento de química de la vida de la UAM el doctor González Nacho para los cuates gracias es buen amigo mío eh nos dio esa charla en dos mil siete en un ciclo de conferencias que organizamos eh porque eh él sabe muchas veces no solamente porque él es el doctor químico y trabaja este tema de investigación desde hace unos años sino porque hizo su doctorado en Francia en el mismo laboratorio donde estaban diseñando y fabricando las cerdas de las las pilas vamos a decir las baterías para los cohetes hayan francés pues tienen conocimiento de primera mano entonces por favor mejor vean la conferencia ok para que nos den estos teléfonos con pasto ok y si no es fácil llegar al espacio en este caso en este caso es el administrador eh el administrador general de la NASA todavía eh en una ceremonia del año pasado recordando a los astronautas que han perdido la vida en misiones norteamericanas eh tres de Apolo uno o Apolo seis Apolo uno Brisson White y Shafi en una prueba en tierra hubo un incendio dentro de la cárcel Apolo eso llevó al rediseño de la cárcel Apolo afortunadamente no volvió a repallas y los catorce astronautas de los dos accidentes de los dos policiales en el Challenger y Columbia 1986 en el 2001 eh ha habido también este tipo de incidentes en misiones soviéticas llamando a rusas ¿sí? afortunadamente no hemos vuelto a perder astronautas ni astronautas desde el último sabemos dónde están no las hemos perdido ok eh eh vayamos a la biología y fisiología del viaje de exploración espacial y tanques espaciales ah es mucho es mucho biología y fisiología del viaje de exploración espacial en fin el viaje espacial no solamente es aquel que se haría adentro de una nave en un caff en una barra de cañón la novela de Julio Berni sino la exploración espacial que harían los humanos de él y el primero fue el primero fue el primero en salir de su de su nave de su cárcel a experimentar más en directo el espacio fue fue este Alexei Leono soviético eh 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 el señor tiene más de chimpancos eh todavía acompañando a los astronautas y astronautas que esperan desde el pasaje que se gastan competencia para compañeros eh después de los Estados Unidos en esa competencia y en esa carrera espacial en los sesentas hicieron el primer intento el primero fue eh Ed White eh salió de su cápsula Feminis su compañero estaba adentro eh cuando le dijeron que tiene que regresar dijo que era el momento más triste de su vida se metió y regresó desafortunadamente falleció en ese incendio en el cápsula en Colombia en enero de 1966 en el cápsula Feminis lo que hizo Feminis de la Feminis salió estuvo un rato afuera llevó una con una pistola para poder este moverse un poco y así regresó para que hicieron esas pruebas los cosmonautas sonriéticos y los afuertos americanos ya estaban en la carrera por ir a la luna y dicen, bueno, la idea es ir a la luna, descender pero salir de la nave y regresar, tenemos que aprender a andar afuera de naves espaciales en la luna no hay atmósfera, tendríamos que aprender antes de ir a la luna a andar afuera de la atmósfera y saber si los trajes están funcionando afuera de la atmósfera entonces habría que hacerlo afuera de la nave espacial y norte terrestre aunque no se pudiera caminar en un puerto entonces tuvieron que aprender a afrontar el espacio y la idea era salir a la luna, recoger materiales hacer cargasas de algunos experimentos y regresar, bueno, tenemos que aprender a trabajar en ese ambiente raro, distinto ante la Tierra el primer hombre en tratar de hacer eso fue Jim Sermon Jim Sermon, fue el primer que le encargamos bueno, va a salir de la nave de la nave de Géminis tu compañero se va a quedar adentro controlándola y tú de afuera vas a tratar de hacer unas pruebas de reparaciones y movimientos llegó un momento en que se desesperó porque no se podía mover como él quería se movía hacia un lado quería mover hacia un lado y se movía hacia el otro y eso lo hizo realmente asustarse en el que es un piloto militar que estuvo en en Corea en misiones de combate para asustarse en el estado feo realmente al grado que dijo no puedo llegó a sudar tanto perdió como 6 kilos de pura agua de sudor y el sudor se convirtió en vapor dentro de esos de esos tráficos en el paño la escafanda no veía entonces así regresó con trabajos a la narra a la fecha lo narra todavía y lo narra con la industria bueno había practicado esto desde la década de los 50's pero no habían hecho experimentos o practicados para bajar el espacio tenían algunas animaciones de cómo imaginamos que sería pero realmente no lo habían experimentado después de la experiencia de ese hablando un astronauta norteamericano por cierto no era de la fuerza aérea tampoco era de la Navy de la Viero sino que era del ejército tampoco era del cuerpo de marines como John Plank o de Petro Máñez en este espacio del ejército de Edwin Edwin él a pesar de que era egresado de West Point era un miembro del ejército también era ruso y él se acordó cuando estoy buceando estoy flotando en el agua y tengo que aprender a flotar y a moverme en el agua cuando estoy flotando es como volar cuando uno está debajo del agua entonces él dijo ¿por qué no entrenamos abajo del agua? y fue el que propuso a la NASA hacer entrenamientos abajo del agua entrenamiento de flotación neutra que es como se vio en el museo en el museo tienes al agua paz y si no cuando llevas el cilindro el cilindro tiene aire ahí voy a bucear ahí pongo mi cilindro no se le dice tanque algo no se le dice tanque cuando yo le doy el cilindro y ahora que te tienes de té te quedas en la superficie no puedes bajar porque aunque es aire comprimido es aire y tú estás flotando necesitas aumentar tu densidad recordar alquímedes para poder hundirte pero no como quiebra porque entonces te dirías una cosa largarianas a 11 kilómetros de profundidad no flotar al nivel que uno quiere ver lo que hay bajo el agua entonces uno tiene que flotar sin ascender ni descender a eso se le llama flotabilidad neutra flotabilidad positiva es cuando floto cuando me salgo flotabilidad negativa es cuando me hundo flotabilidad neutra es cuando estoy al nivel estoy nivelado entonces a eso se le llamo alternamiento en flotabilidad neutra y lo que se me cuenta es que necesitaban para poder usar una herramienta y apretar una tuerca o perdón ahí opera la tercera ley en el mismo si yo giro la tuerca así para apretarla cuando yo hago este movimiento ¿qué sucede? la tuerca está ejerciendo la misma fuerza en el sentido opuesto entonces en lugar de que la tuerca se mueva soy yo el que se mueve si estoy flotando eso lo aprendieron los buzos industriales desde hace 70 años los buzos industriales para poder trabajar abajo del agua se sujetan y entonces empiezan a trabajar eso lo sabíamos Adri y entonces implementaron sujetadores en las cápsulas para poder practicar el trabajo en el espacio y la misión más exitosa fue la de Boss Adlin en Géminis 12 junto con Borman ¿fue Borman? o Novel fue con Novel y Ovel y Adlin hicieron la misión más exitosa de Géminis porque hicieron el mejor trabajo en el espacio siendo Adlin el que estuvo en el espacio haciendo los parques de Movimiento dijo ya sabemos cómo ir a la de Bayama incluso tuvo tanto tiempo de eso se reciban también las cosas que se tomó la primera selfie en el espacio la primera selfie que hay de alguien es de Boss Adlin en la misión Géminis 12 fue así como aprendimos entonces cómo movernos pero había cosas que no esperábamos para eso hubo que experimentar se experimentó con animales desde Laika Ham y Sam y otros muchos animales de hecho tuvimos experiencia con arañas en vuelos orbitales en cohetes que eran bombas de dos rescatadas por los Estados Unidos y las llamaban cohetes A2 y llamaban bombas de dos y estos son algunos de los efectos que se que efectos hay hemos observado que hay problemas de visión problemas de conducta hay otros factores humanos en cuanto a perdida de habilidades motores hay cambios metabólicos hay cambios en la microbiota que vive en nuestro cuerpo hay cambios en la eficiencia física y modificaciones hay 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 debido a modificaciones en tejidos como el tejido el sistema cardiovascular el sistema musculoesquelético por eso que se han hecho algunas experiencias experiencias como el que recientemente se llevó a cabo terminó este año en marzo de este año me parece que fue la misión de un año en la que participó Scott Kelly por parte de los Estados Unidos Internacional se han observado entre otros cambios pérdida de la densidad ósea se empieza a perder calcio más rápido de lo que los adultos estamos perdiendo calcio cuando llegamos a los 22 25 años ustedes están perdiendo calcio conforme avanzamos en edad perdemos más calcio perdemos calcio un poco más rápido eso da lugar al cuadro que se conoce como osteoporosis los astronautas experimentan una forma de osteoporosis debido a que el cuerpo no está sujeto a esa resistencia a tener que resistir la aceleración de la realidad al hacer la aceleración en el micro la aceleración G es cero la sumatoria es cero en caída vive el cuerpo no se esfuerza y ahí empieza a aumentar la pérdida de calcio por acción de los osteoblastos se está estudiando el mecanismo la fisiología y la bioquímica de las células del sistema músculo estilético y también cardiovascular porque recuerden que las células óseas también dan lugar o las células que forman parte del hueso también dan lugar a las células incluso del sistema inmunico también se afecta el sistema inmunico hay una disilusión en la desilusión bueno esto respecto al calcio que se ha hecho se han hecho experimentos para ver que se puede hacer ha habido tres estrategias la primera tecnológica se han estado haciendo instrumentos o aparatos que tratan de darle una sensación de fuerza al músculo clínico al menos en las piernas para que entonces responda y disminuya la tasa de pérdida de calcio otra es pues ejercitémonos este es el astronauta de la agencia de exploración japonesa el doctor Wakata es médico y es astronauta y él mismo fue con dirigido para implementar una nueva rutina de ejercicio que fuera más eficiente para que los astronautas entonces pudieran perder calcio más lentamente él logró a través de diferentes experiencias experimentos que le provocaron mis misiones reducir el tiempo que estaban obligados a hacer los astronautas de ejercicio físico mecánico reducirlo de tres horas a dos horas diarias quieren ser astronautas tendrán una vida muy sana de estar haciendo dos horas diarias de ejercicio tira no eso si tiene de calenteros si no tiene de calenteros con esponjas y otra es usar las dietas lo que se hace es un híbrido se combinan las tres estrategias de modo que se ha modificado la dieta incluso no nos preocupamos porque la dieta se haga las cacerolas ha habido una evolución en la tecnología de alimentos en la tierra que ha dado alimentos que se acostumbran en el espacio y que se los consigue en el supermercado también y al revés la necesidad de diseñar alimentos para el espacio ha provocado que se tengan nuevos alimentos aquí en la tierra o presentaciones o en durabilidad en lo que se llama en la materia los métodos de conservación de alimentos para el espacio han beneficiado la tecnología de alimentos en el tierra e incluso hay una aportación mexicana muy importante ¿si la notaron? la tortilla el primero en llevar tortillas y comer tortillas en el espacio ¿quién cree que fue? Rodolfo Neri de la en 1985 y no una hija no puede viajar sin sus tortillas no sé si lleva tanto la data de chiles pero las tortillas sí las lleva y este hay por ahí van los videos donde pueden ustedes verán los cuando llegan las naves de carga los pacientes a sanar y están ahí los norteamericanos sacando la carga y dicen ¡TORTILLAS! con una sonrisa de oreja a oreja cada quien le ponen lo que su cultura nacional tradicional es dicta no he visto cada cosa cada quien come lo que le gusta los resultados afortunadamente son se han probado que son son positivos aquí Scott Kelly después de regresar a la misión un año él mismo lo ha expresado y le han hecho las pruebas médicas y se lo que se lo que aquí dice sí a través de este aprendizaje y estas nuevas rutinas de alimentación regresó en mucha mejor condición que en su viaje actualmente ya Scott Kelly está retirado de la masa pero no es lo único que se ha observado ahí están la misión de un año la realizaron Kelly y Michael Kornienko de la Federación Rusa estas son mis imágenes que tomé de una conferencia de pensamiento antes de la misión ¿qué es lo que no? el Kornienko y el Kornienko ¿qué es lo que no? aquí están se ven más delgados la razón por la comida y por la no recuerden que cuando no hay aceleración de gravedad entonces no hay nada que haga que las cosas caigan como la papada las bolsas en los ojos los bachetes y además los fluidos vean aquí se ven perfectamente mis puedo dar una clase de anatomía ¿qué sucede cuando levantan los brazos? porque el líquido los fluidos en seriológicos gravitan ¿qué sucede cuando es igual a cero? presentan edema se hinchan y eso genera estos problemas se hinchan todos los fluidos biológicos tienen hasta el líquido se acumula en el cráneo y provoca edema cerebral fluye a través de todos los conductos como puede ser enero y provoca edema ocular y eso ha generado algunos de los cuadros de problemas de visión en los astronautas por eso es que están estudiando lo que sucede cómo sucede y cómo se puede mitigar astronautas japoneses norteamericanos rusos todos ellos están siendo conejillos indias yo pienso que eran astronautas también pero además recuerden que para llevar las cosas tenemos que vencer esta G eso ha llevado a mejorar la tecnología biomédica la tecnología biomédica esto es un ultrasonido está en estación paciente este es un 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 tomógrafo óptico ¿de qué tan son los tomógrafos que hay aquí nos han visto ocupan tratabilizaciones concretas bueno hay un beneficio adicional en la exploración espacial y en la regresión de experimentación biomédica en el espacio se mejora la tecnología bueno y además aprendemos más de cómo funciona disminuciones en el sistema inmune no solamente disminuir la respuesta inmune sino que desafortunadamente los microorganismos las bacterias patóginas se hacen más agresivas eso ha llevado a que se haga incluso investigación biomédica en términos de fármacos de antirióticos y de vacunas bueno más información en el caso de la NASA lo pueden encontrar aquí investigación es www NASA GOV diagonal exploración diagonal human research bien y como se dan cuenta ahí lo que sean aunque no sean médicos los médicos los astronautas tienen el tratamiento médico en medicina especial bueno aquí Taren nivel haciéndose mediciones de presión en las venas de la retinología además se estima que dado que están expuestos a lo que viene del espacio y no tiene la producción de toda la atmósfera la magnitósfera podría haber por ahí algunos efectos por lo que podría estar dañando a los ácidos ricos si a lo mejor los primeros astronautas que llegan a Marte son X-Men porque ya son tan y entonces llegará el Guacobén la mujer invisible el señor Ruiz y el joven Flamigen dice Flamasamí no llamasamí decían así es un compañero en el laboratorio de clínica se le prendió el vencedo llamasamí le decíamos se regresó a la necesidad de escondir el ADN de los astronautas y los cosmonautas y el problema es que hay que hacerlo allá ¿han visto los apagos que tenemos aquí en el laboratorio para la organización de ADN? vean que llevaron a la estación espacial este año es este este es un secuenciador se ponen aquí las muestras se toman las muestras de sangre se separan se ponen aquí y los datos el analizador aquí están los espectrógrados y los datos se envían para análisis a una lata hay un beneficio adicional ¿y cómo funciona el cerebro a ella? hay investigación en materia psicológica y afortunadamente tenemos ambientes parecidos a los que trabajan nuestras computas en el espacio están encerrados en las cápsulas en la estación espacial aunque es muy extensa por todo lo que tienen es el tamaño toda es el tamaño de una cancha de fútbol los habitáculos no son tan grandes son cilindos son como trailer parks enchufados o como carmencitos enchufados pero viven en espacios confinados las primeras estaciones espaciales no tenían mentales se dieron cuenta que eso afectaba el estado de salud mental de los astronautas hay una novela y en esa se llama una película que la vega de los 60's se llamó 60 o 70 en el principio de los 70's se llamó Abandonados del espacio en inglés Marunet naufragados naufragados en inglés búsquenla para los abanados en espacio o Marunet la novela trata de una estación espacial norteamericana que la idea es trabajar en el laboratorio como en Skylar y cuando se dan cuenta los aquí en el control de visión en la tierra se dan cuenta que los estamos haciendo muchas tonterías regresen y estamos emocionados fue casi simultáneo con la asesina Coro 13 al regresar los astronautas de la novela tienen un problema y creen que pasó en la Coro 13 en Houston tenemos un problema entonces fue así ¿qué onda? la de un hiberne no era el cañón prácticamente utilizaban pólvora para lanzar este entonces hay mucha similitud a veces entre la novela de ficción científica y la realidad científica ¿cuál era la pregunta? si me acuerdo la verdad ¿qué sucede? ah bueno lo que han hecho entonces han puesto ventanas en las estaciones espaciales en mil tenían unas ventajas chiquitas que fue la última estación soviético-rusa y la estación se planificó se planificó con ventanas incluso tienen un como domo donde los astronautas van a diario a ver la tierra porque necesitan ver hacia afuera ver verde y buena comida si no se vuelven locos digo cualquiera como la película de esta de interestelar que es un tipo para estar tranquilos se lleva una grabadora con sus ámbitos de lluvia de ruedas quienes en la tierra tienen experiencias similares controladores de vuelo en los centros no en las torres sino en las salas de control de radar y los buzos y los buzos industriales entonces presentan los mismos cuadros de comportamiento y han sido estudiados por expertos en psicología tenemos aquí un experto en ese campo de la psicología que es el doctor Carlos Contreras del departamento de sociología de la mesa entonces hablen con él y mi amigo Manuel Rivera Cruz hace un buzo industrial entonces también sabe mucho de esto ok hablen con él también para salir hay que protegerse del ambiente externo necesitamos aire es muy parecido para cada tipo de ambiente subacuático incluso a veces pueden ser organos que nos pueden agredir merusas nemonas toca lo que no debe o a veces uno no se da cuenta y ya por eso es que actualmente para cruciarse le quiere por lo menos un traje neopreno y no es cualquier neopreno incluso hay diferentes tipos de trajes neopreno más breves más delgados y hay lo que se llaman trajes secos el traje neopreno no le impiden que se moja al contrario se mete el agua entre el neopreno y el cuerpo y el cuerpo calienta el agua que está entre el neopreno y el cuerpo y el neopreno se convierte en una pared adiabática una pared adiante térmica del agua fría que está alrededor de él pero no sirve si el agua está por debajo de 5 10 grados entonces uno empieza a entrar en hipotérmica para eso usamos trajes secos que son trajes que se inflan con aire y el aire es un mal conductor del calor entonces uno pierde menos rápido el calor en un traje seco los trajes espaciales se parecen mucho a trajes secos hay dos tipos de trajes espaciales bueno ese traje es el desnudo ese es el desnudo que tengo ahí en casa para lanzamiento y regreso o estar dentro de la nave espacial los primeros trajes se derivan de los trajes que se diseñaron para vuelos a la estratosfera que es la estratosfera más allá de 10 kilómetros de la tarde 30 kilómetros de la tarde pero no hay oxígeno y el oxígeno disminuye conforme uno asciende para subir a la ERE finalmente tuvieron que usar tanques de oxígeno porque los primeros que quisieron subir se volvieron locos por falta de oxígeno y por eso no pudieron llegar murieron en la militares entonces los primeros trajes espaciales se derivaban de los trajes de vuelo estratosférico militares tanto soviéticos como norteamericanos los trajes que usaban en las misiones Mercurio o Mercuri eran este tipo de trajes incluso las botas eran botas militares con algún tipo de cubrimiento de la gente eran mucho más sofisticados que eso dieron buen resultado a partir de estos trajes se desarrollan los trajes para las misiones que ya iban más herméticos más como un traje de buceo y un traje seco traen trajes presurizados con una presión de gas alrededor del cuerpo para evitar que se hinche el cuerpo al tratar de expandirse los gases y los líquidos entonces son trajes presurizados como los trajes que usan los pilotos de trajes en las piernas pero eso es para evitar que cuando hacen maniobras de gran aceleración mayor que una G la sangre se va a las piernas se precipita hacia las piernas se pierde la irrigación de sangre en el cerebro y entonces los pilotos se desmayan eso se experimentó los que estaban en la Segunda Guerra Mundial iban a la misión de combate y venía el enemigo los perseguía ay quiero evadir lo que voy a evadir entonces me iba a una barrena para quitar y quitarmelo y le hacía el jalón al final entonces el otro se embarraba ahí y entonces al hacer este movimiento y acelerar hacia arriba y que tienen los dos se morir bien entonces eso siempre sigo y se hicieron lo que se llaman pantalones en la G que son los que se usan los pilotos en las piernas al aumentar la presión a través son como pantalones de aire se inflan aumenta la presión en las piernas y impide que la sangre baje junto con algunos ejercicios de entrenamiento de respiración en los que los pilotos aprendan hiperventilarse y luego presionar el abdomen con los abdominales y hacer con el torso y hacer que esta presión física sobre las venas y las arterias mantenga la sangre en la parte superior del torso y las arterias practiquenlo cuando vayan a la montaña de luces evitarán marearse si practican como pilotos finalmente las cápsulas se mejoraron y se tomó confianza tanta confianza que cuando los soviéticos intentaban hacer la primera misión a su primera estación espacial la cápsula es la misma la soviética estaba diseñada originalmente para dos cosmonautas con sus trajes de vuelos espaciales cuando quisieron mandar los cosmonautas dijeron que ya no saben no saben por qué con los trajes no saben pues quiten los trajes y aquí los cosmonautas de la primera misión Sanyut que fue la primera estación espacial soviética y llegaron a la estación espacial estuvieron casi un mes le ganaron a los Estados Unidos a tener la primera estación espacial en órbita terrestre y cuando regresaban como héroes de la luz soviética esto fue lo que pasó hubo una falla en una válvula en la cápsula se salió el aire antes de que terminaban de descender y fallecieron aquí les presento esto ya una declaración un tanto antiguo este salió se leó no hace como unos 15 años más o menos fallecieron los tres cosmonautas de la misión Soyuz 11 salió uno bien ok entonces si es es difícil esto es difícil fue por eso que finalmente rediseñaron los trajes de vuelos y de ahí que diseñaban el actual traje Socol o Socol que es el que usan no tiene casco no tiene escafandra tiene nada más un visor de policarbonato todo el traje es flexible tiene algunas almas de hierro calando como cable de acero para darle forma porque este traje se infla se conecta al ala espacial a la cápsula sueluz se infla pero se infla como un lobo fue lo que le pasó a Leono no le dije que Leono cuando salió de la cápsula su traje se infla como globo y cuando quiso regresar no podía no podía mover los dedos porque lo que hizo con mucho trabajo logró aflojar la válvula redujo la presión de su traje espacial estando afuera dos tercios se cruzó solamente con el 30% del aire para desinflar y probablemente así estuvo así es decir hombre muerto en el espacio bueno son trajes para el vuelo espacial a la órbita y el regreso este es el traje que usaron en la nación de Zapora que era un traje dual sobre este se ponía para el despegue y el regreso sobre este se ponía el traje para actividad en esa vehícula para actividad en la luna bueno desde entonces se han desarrollado los trajes que se usaban para los trabajadores espaciales cuando el trabajador espacial se hizo se vio que no había manera de escapar de una de ese vuelo fue por eso que los astronautas norteamericanos hasta antes del accidente del Challenger en el 86 llevaban solamente un traje de vuelo como de piloto militar un oberón con un casco contra impactos para evitar cualquier buen paso me parece cuando les alziman algún golpe en la cabeza y un visor protector de la luz pero no llevaban no llevaban un traje cerrado después del accidente del Challenger se modifica el traje hacen un nuevo traje que es el traje que sigue para salir y regresar es el que están usando o vayan usar probablemente para las misiones de de Orión bueno finalmente el traje para salir al espacio don't panic and EVA on EVA es la vehicular affinity en inglés bueno luego de los 50 según Tom Brown este era un traje espacial porque uno conseguía como con la diferencia de presiones vacío completo y presión de al menos una monstera para un humano no había ropa que aguantara entonces se pensó una nave espacial personal que tenía unos brazos robóticos que se operaban frecuentemente desde el interior con controles y aquí se ve como el astronauta estaría asomándose con una pequeña burbuja una pequeña camina para ver que había y tenía motores para expresarse entonces consiguió al traje para actividades a regular como una nave espacial personal bueno este es el o la otra era que se tenía que venía en el libro ese fue lo primero que ellos en un nave espacial de ella época para salir al espacio se ha empezado con una armadura otra vez no puede ser que era tendría que ser una especie de armadura flexible con una pistola para desplazarme ahí se la atinaron la cruzó con un cable para que no le vaya a ir lejos y el casco con una pequeña ventila porque tendría que ser un casco líquido bueno ahí ese niño no recordaba la invención del policarbonato el policarbonato se sintetizó en Alemania y en los cautios en la época de los 50 no en la época de los 40 pero en la época de los 40 ese es el que usamos actualmente para los santíocos los santíocos son los policarbonato con ese material se hicieron las escafandras y entonces pudieron ser los visores más grandes aquí hay el señor en su primera caminata espacial en la que casi se pierde bueno los trajes finalmente para actividades de vehículos vienen siendo de varias cámaras este fue el traje Apolo se le llamó la caminata lunar una actividad de vehículos aunque formalmente era en un acuerco no en caída libre y ese traje sirvió para fines vanas para actividades y vehiculares afuera de la cápsula por no en las últimas hubo dos misiones en las cuales un astronauta antes de regresar de la luna de la luna camino a la tierra de regreso salió de la cápsula para ir al módulo de servicio y sacaban un nuevo proyecto de película y poder meterlo porque ya llevaban cámaras para estudiar para fotografiar la luna afuera de la marco y eso son los trajes Apolo bien a partir de entonces se ha desarrollado el traje para actividad de esa película que se ha usado desde las misiones de los retos espaciales y actualmente usan en el caso de los Estados Unidos en la estación de las películas es el mismo traje que se ha usado ahora ¿cuáles son los retos actuales? pues a partir de esta experiencia hacer trajes para las siguientes misiones incluso en otros cuerpos espaciales pueden ser asteroides o pueden ser planetas la base de conocimiento fue lo que se terminó en la luna de esa puerta con base en eso aquí están en el centro yo con que cuando se crean eso diseñando lo que hemos traje en los americanos es un índio entre armaduras submarinos se hace primero mucho y cada porciento antiguo tiene algo de validez aquí están bailando el gangnam style ese es el video no se me cuenta si vivien los retos espaciales y ese es el futuro que es presente y es el futuro se está trabajando hoy en día se refiere lo que es lo que lleva aquí atrás lo que lleva aquí atrás no es un tanque de aire comprimido con el luceo o un tanque de oxígeno se le llama sistema de soporte de aire y ese es todo un concepto de ingeniería vivo hoy en día y en el cual por ejemplo está trabajando un profesor que trabaja aquí en la UAM biólogo el doctor el doctor Alejandro Alba Alejandro Federico Alba está dando clases en microbiología ahorita si se lo mencioné él ha estado trabajando en diseño de diseño de soportes de vida tanto para trajes para naves espaciales personales es un traje espacial no es un disfraz no es un overor de un casco no es una nave espacial personal e incluso para habitáculos espaciales o bases planetarias o bases humanidades es el presente y el futuro de lo que ustedes estarán viviendo de la exploración espacial trícola y ojalá los marcianos sean ustedes y con eso terminamos